¡Franny, ya vine! Pero lo que muchos no recuerdan o quizás no se dieron cuenta fue el trasfondo de su trágico y oscuro final. Un final tan aterrador, tan real y explícito, que marcó a las futuras generaciones y dejó traumatizada a la audiencia. La famosa serie Dinosaurios fue emitida en 1991 y 1994 y contaba las aventuras de una familia compuesta por dinosaurios antropomórficos, una familia de clase trabajadora que se comportaban y vivían como los humanos en la actualidad. Los personajes se metían en toda clase de embrollos. El bebé era un consentido e impredecible, el padre un obrero presionado por su jefe, y la madre un ama de casa que tenía que lidiar con las ocurrencias e indisciplina de sus hijos. Si bien la serie era una de las más exitosas, el costo de la animación y rodaje de cada episodio era uno de los más caros de la televisión, y es por ello que la cadena ABC decidió cancelarla. Para ello, la producción ideó el último capítulo, Changing Nature o Naturaleza Cambiante. El fin era despedir la serie de una forma que nadie olvidaría. El episodio final fue dividido en dos partes y comenzó cuando la familia Sinclair se reúne para ver la migración de una especie de escarabajo llamado los escarabajos peloteros. Estos se encargan de comer unas molestas enredaderas que crecen sin parar. Pero la migración no sucedió. El motivo, la explotación del terreno por parte de, yo lo digo, una empresa que solo tenía en mente el beneficio y no tenía en cuenta el medio ambiente. Es en esta compañía donde trabajaba el patriarca de la familia, Earl Sinclair, quien a lo largo del episodio rompe con sus ideales al apoyar a su jefe, a cometer una atrocidad, un daño irreparable al planeta. La construcción de la empresa ocasionó la destrucción del hábitat del escarabajo y por lo tanto el desequilibrio ecológico. Las enredaderas empezaron a crecer y el jefe de Earl quiso tomar cartas en el asunto. Nombró a Earl como presidente de un comité y la compañía no tuvo peor idea que rocear todo con un herbicida, el cual acaba con las enredaderas, pero también con toda forma de vida vegetal. La tierra se convirtió en un desierto. Ante esta crisis, el jefe de Earl ordena otro plan, poner explosivos en los volcanes y así, según él, formar nubes, provocar lluvia y las plantas vuelvan a crecer. Un grave error. El resultado fueron nubes de azufre y hollín. El planeta se sumergía en la oscuridad absoluta que se calcula durará miles de años y, en consecuencia, una ola de frío que supondrá la desaparición de los dinosaurios. Earl pide perdón a su familia por sus decisiones que lo llevaría a la extinción de su especie. Su familia trata de comprenderlo mientras intentaban fingir tranquilidad delante de su pequeño bebé. Sumamente arrepentido y consciente de la situación, Earl intenta disculparse con el más pequeño, con unas palabras que si las analizamos serían como una premonición. Confíe ciegamente en el progreso y en la tecnología sin sentir respeto por la naturaleza. Claro, es fácil abusar de la naturaleza. Como siempre ha estado ahí y la tecnología es tan deslumbrante y nueva, verás bebé. Lo que ha pasado es que pusieron a papi al frente del mundo y él no ha sabido cuidarlo bien. Tengo la impresión que no les he dejado un mundo en que vivir. El capítulo termina con Earl mirando la ventana mientras una fuerte brisa de nieve cae sobre la calle. A lo lejos, se escucha a un dinosaurio hablando por el televisor, dando las indicaciones del clima y el último adiós. El mensaje de este último episodio fue capaz de tocar las fibras más sensibles en las emociones de la audiencia, sobre todo del público infantil. Inclusive los mayores podemos sentirnos nostálgicos tristes. Este capítulo fue censurado en algunos países, incluso en algunos de Latinoamérica. Quizá por eso aún no lo has visto. Una enseñanza que no está muy alejada en lo que podía ocurrir en la vida real, sino le damos la importancia al daño constante del medio ambiente y al desequilibrio de la naturaleza.